Hola chicas, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Yo soy Nanette y en esta ocasión pues quiero enseñarles qué me llegó de Jafra y qué me llegó de Fuller. Vamos a empezar con Jafra chicas. Pues en esta ocasión chicas pedí un esmalte, dice esmalte fortalecedor para uñas. Miren chicas qué bonito tono. Ni recuerdo qué es. Es el tono Rich Rose. La verdad que está muy lindo. Voy a hacer un video especial de tonos de esmalte. Bueno vamos a incluir este. La verdad que se ve súper súper padre chicas. Ya hace mucho tiempo no pedí esmalte de Jafra pero miren está el tono bien bien lindo. Chicas también me pedí este labial de Jafra. Dice labial cobertura total mate. Es en el tono Luz. Lo pruebo y se los muestro porque la verdad no recuerdo qué tono es. Chicas yo espero se pueda ver el tono. Es un tono entre tirándole a chocolate y vino. Pero miren aquí cómo se ve. A ver si se alcanza a ver chicas. Yo lo noto más vino pero no sé ustedes. La verdad chicas no sé por qué me pedí este tono. Yo creo que porque parecía chocolate chicas. Les soy honesta. Pero bueno se ve un poquito como vino. Y aquí está. El tono Luz. Chicas pues de Fuller me pedí estas dos fragancias. Les soy honesta chicas. Yo anteriormente ya las había visto pero se me hacían como muy para niñas. La verdad desconozco el aroma. Pero al ver varias reseñas y sobre todo al ver los envases dije hoy creo que los voy a querer. Pero bueno vamos a abrir primero el de Hello Kitty. Incluso vamos a checar. Pues sí chicas aquí está. Hello Kitty Red. Colonia con atomizador. La caja pues viene muy muy bonita. Me imagino un poco como a Mimi. Y bueno pues aquí dice celebra cada momento y nunca dejes de brillar. Viene a recordarnos que el rojo es el color clásico de la belleza. Llega con toda la actitud para conquistarnos con su esencia dulce y femenina que la caracteriza. Disfruta de las notas frutales cargadas de personalidad. La frescura de la mandarina envolviendo un toque floral audaz y divertido que se fusiona para dejar una estela muy femenina. Pues sí chicas ya la este. Ahora sí que ya la probé. Ya la tomicé. Y aquí está la Kitty. La verdad chicas. La verdad que sí me gustó. La botellita. La verdad que se me hace muy muy linda. Se me hace muy pues muy tierna ¿no? A ver. Pues sí chicas. Tiene un aroma como a un dulce de como si se estuvieran comiendo un dulce de mandarina. Un sugus de mandarina. No sé chicas. Saben que de notas no sé mucho pero pues tiene un aroma pues sí muy como fresco. Sí me gustó chicas la verdad. Aparte que la botellita se me hace preciosa. Y bueno no no me arrepiento de esta compra de Fuller. Bueno chicas pues aquí está el famosísimo Lola. Yo creo que muchas de ustedes ya lo han de tener. Este también es de este es de Fuller. Y bueno chicas a mí me gustó también por la botella por las reseñas que que he estado que he estado viendo y dije ay qué bonito envase se me hace. Y bueno pues así está la cajita. Viene muy coqueta. Y aquí dice que trae notas de manzana, de rosa y un toque de ámbar. Pues sí chicas. Bueno yo ya lo atomicé. Y se me hace un poco como un cítrico. La verdad no sé chicas. como cítrico. Es lo único que puedo percibir. Pero se me hace una fragancia muy muy linda. Miren aquí está incluso el envase. Incluso trae sus glitter. No sé si los alcanzan a ver. Miren ahí están. Se ve. Se ve muy linda chicas. La verdad que se ve muy 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 padre. La botellita, el osito se me hace muy lindo. Honestamente a mí este osito se me imagina como para un regalo de baby shower. Para eso lo ocuparía yo. Si hay una ahora sí que una amiguita que fuera a tener un bebé niño y en un baby shower casi siempre se le regala al bebé obviamente. Pero yo en lo particular me gustaría para regalárselo pues a la persona que está esperando el niño. Y ya ves ya ven que viene un osito rosa. Yo se lo regalaría si fuera niña. Pero es particular chicas. Pero bueno pues aquí están. Pues ahora sí chicas. Esto es lo que adquirí. Bueno de Jafra adquirí este labial en tono Lost. Este esmalte. Este esmalte en tono dijimos Richie Rose. La verdad que se me hace muy muy bonito el tono chicas. De Fuller pues adquirí la Hello Kitty roja. La caja se me hace súper linda chicas. No sé. Me gustó. Me gustó bastante. Adquirí el Lola Azul. Y bueno chicas yo les voy a decir en lo particular a mí me gustó más la Kitty. Pero pues les digo el osito viene muy muy lindo. Y el hecho de que traiga glitter ya me ganó el corazón. La verdad. Pero bueno chicas pues yo espero que les haya gustado. Estas son mis compras de Jafra y de Fuller. Cuídense mucho. Yo soy Nanette y hasta luego.